Y retomamos la polémica que hubo por los ingresos a las intendencias de los diferentes departamentos. El Frente Amplio está trabajando en un nuevo proyecto de ley y para conversar sobre ello recibimos a Gustavo Olmos, diputado del Frente Amplio. Bienvenido. ¿Qué tal? Bien, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Un gusto recibirlo. Bueno, Olmos, cuéntanos qué características tiene este proyecto y por qué el Frente Amplio, después de esa discusión interna que tuvo, no apoyó el proyecto que presentaba Peña desde el Partido Colorado y ahora sí reimpulsar un proyecto. No, el Frente apoyó el proyecto de Peña. Bueno, pero no dio los votos después de la discusión interna que hubo. No, no, no. El Frente apoyó y dio los votos en el Senado. En el Senado no llegó a los dos tercios porque el Partido Nacional no lo votó. Todo el Frente Amplio, todo el Partido Colorado y todo que ha habido abierto lo votaron. Creo que hay una discusión con la discusión después sobre si ir a una reforma constitucional o no. Que ahí fue donde el Frente dijo, este no es el camino, nosotros preferimos el camino de la ley. A ver, primero el problema, ¿no? El problema es que a diferencia de la Administración Central y de los entes públicos tipo UTE, OCEANCAP, donde la norma para el ingreso es el concurso, en las intendencias, especialmente en las intendencias de... Cuanto más me alejo en Montevideo, peor es, la arbitrariedad, o sea, la designación directa es como la norma. Entonces, lo que se intentó con el proyecto de Adrián Peña fue, bueno, ordenar esto y ir a un sistema muy parecido al que tiene la Administración Central. Esto es, que para ser presupuestado la persona tenga que haber sido, tenga que haber concursado, o si, dependiendo del tipo de cargo, podría ser por sorteo, y minimizar las contrataciones directas. En todo caso, sí permitir algunas situaciones, que después las vemos, pero que la norma sea el concurso o el sorteo. Eso no tuvo los dos tercios en el Senado, pero en diputados la composición es distinta, o sea, en diputados solamente entre el Frente Amplio, Partido Colorado y Cabildo Abierto, tienen los dos tercios, pero además el Partido Independiente, el PERI y el Partido de la Gente, que no tienen representación en el Senado, han planteado que están de acuerdo con esta modificación. Entonces, en ese sentido fue que empezamos a trabajar, porque en diputados están las mayorías para aprobarlo. Y dimos un paso más y empezamos a hablar con algunos diputados del Partido Nacional que plantearon que estaban dispuestos, que plantearon públicamente, que estaban dispuestos a acompañar esta iniciativa, si nos poníamos de acuerdo en el texto a aprobar. Entonces, muy resumidamente, el texto que estamos trabajando lo que plantea es, por un lado, el acceso a la función pública por sorteo, por concurso, o por sorteo en su defecto, y nadie podría ser presupuestado si no pasó por uno de esos dos procesos, establecer algún mecanismo parecido al que tienen hoy los ministros, para personal de confianza, o sea, hoy los ministros tienen una cosa que se llama los ascriptos, que la ley les dice, bueno, usted tiene determinada cifra, hay como tres escalas, y hasta este monto puede contratar para su asesoría. Y el día que usted se va, esos asesores también se van, no pueden quedar ni un día más en la función pública. ¿Sería un monto igual para todas las intendencias? ¿O depende de la cantidad poblacional del departamento? No, no, en los ministerios hay como tres escalas. En las intendencias la idea es que las juntas departamentales, para no violentar la autonomía, sean las que definan cuál sería el monto en cada caso. No hacerlo por ley, sino decirle a las juntas departamentales, ustedes tienen que decir cuánto es lo que el intendente puede contratar en forma directa para asesoramiento. ¿Intendentes o también directores municipales de cada una de esas intendencias? No, no, si el intendente, si el intendente, en su caso podrá contratar un asesor para un director, pero se centraba en el intendente. Y después una preocupación que tenían algunos diputados, era decir, bueno, puede haber situaciones extraordinarias en las cuales la intendencia tiene que tener herramientas para contratar muy rápidamente. Viene el tornado de dolores y yo tengo que poder resolver en corto plazo. O sea, tengo un pico de fiebre aftosa, y preciso más veterinarios, pero no preciso en forma permanente, sino que es preciso puntualmente para esta... Como el 34 del TOCAF, más o menos. Para un periodo. Entonces, eso es muy razonable, que estamos estableciendo también un mecanismo de ese tipo con las mismas condiciones. Es temporal, es fundado, o sea, con una fuerte fundamentación del intendente, y cesan cuando el jerarca se va, o con un límite temporal también agotado, de manera de evitar que no sea un mecanismo por el cual se trampea el ingreso a la función pública por concurso o por sorteo. ¿Qué pasa justamente con el Partido Nacional? Que el coordinador de bancada, Juan Martín Rodríguez, había querido añadir algunos aspectos, o por lo menos negociar algunos puntos. ¿Se está de acuerdo con esta postura, teniendo en cuenta el antecedente de lo que ocurrió con el proyecto de Adrián Peña? Juan Martín Rodríguez ha dicho públicamente, o sea, que no estoy cometiendo ninguna infidencia, que le está dispuesto a acompañarlo, incluso a firmar el proyecto. Y ayer me compartió algunas sugerencias de cambios de redacción. ¿Y qué son esos? Cambios de redacción para poder afinar y clarificar cuál es el alcance y evitar ambigüedades en la interpretación. No son cambios de fondo lo que está promueyendo. O sea, estos criterios que yo decía los comparte el diputado Juan Martín Rodríguez. También tenemos algunas sugerencias que también me envió anoche el Partido Colorado y sobre eso estaremos trabajando hoy y mañana. ¿No, pero cuenta con el respaldo del Partido Nacional o no? No sé si es todo el Partido Nacional, eso tiene que preguntarse. Ah, porque también hay un punto. Juan Martín Rodríguez es el coordinador de bancada, pero pertenece al herrerismo y acá la situación de Artías se dio con otras, ¿no? Sectores. Sí, sí, pero yo no me quiero meter en la interna del Partido Nacional. Concretamente, sí el diputado Juan Martín Rodríguez está dispuesto, y salió en la diaria declaraciones de él, está dispuesto a acompañar, está dispuesto a firmar el proyecto y después veremos qué otros diputados del Partido Nacional están dispuestos a acompañarlo. ¿Y hay margen para sancionarlo en esta legislatura? ¿Todavía hay trabajo legislativo, digamos, que permita la sanción de esta norma en este periodo? Eso requiere voluntad política, simplemente. O sea, nosotros tenemos proyectos que se aprueban, que están, no sé, tres años, o que no se aprueban nunca, y otros que se aprueban en el día. Porque parece difícil en medio de una campaña meter este tema cuando todos están pensando en octubre y noviembre, ¿no? No necesariamente tiene que ser en esta campaña. A ver, hoy las intendencias no pueden contratar por una restricción constitucional que dice que un año antes de las elecciones nacionales o departamentales, es el gobierno central o los gobiernos departamentales no pueden hacer contrataciones. Entonces sería una ley que regiría a partir de las autoridades que se elijan en mayo de 2025 y que asumen en junio. O sea, que aprobarlo ahora o aprobarlo después de las elecciones nacionales en alguna sesión extraordinaria, en la vida real tiene exactamente el mismo efecto. Si hay voluntad política, sí podría... Yo creo, sí, y creo que la voluntad política estaría expresada en que casi todos los partidos estaríamos confluyendo en una redacción común para solucionar un tema que es de preocupación y que está en el programa de varios partidos o ha estado en el programa de... No hacer una gimnasia legislativa del santo botón, digamos, que efectivamente tenga su cristalización, digamos, en la sanción del proyecto. Sí, sí, bueno, la idea no es este... La gracia no está en aparecer en tres entrevistas hablando de esto, sino está en cambiar la realidad y que efectivamente lo que pasa hoy... Cuando uno agarra el sitio web de Uruguay Concursa, que es donde están todos los concursos, y empieza a mirar por internet y decir, Artigas tiene un solo concurso hecho desde que se lleva el sistema y fue hecho en el periodo en que Ayala era la intendenta. La Valleja prácticamente no tiene, hay muchos departamentos que nunca hicieron un concurso y esa es la realidad que queremos modificar porque es estadísticamente nula, tiene cero la posibilidad de que la persona que yo pongo, supongamos que yo soy intendente, de mi confianza en los cargos públicos sean los mejores para todas las funciones. Seguramente hay de otros sectores, hay de otros partidos y es un elemento de transparencia para que toda la ciudadanía pueda acceder a la función pública y al trabajo en las intendencias, que es una fuente de empleo importante, además en muchos departamentos, en igualdad de condiciones. ¿Ha dialogado con intendentes de los diferentes departamentos? ¿Hay una resistencia fuerte de muchos intendentes a cambiar lo que hay? Bueno, yo creo que sí, hay una resistencia fuerte de los intendentes porque es parte de su construcción de poder, es parte de la forma en que generan este apoyo ciudadano haciendo un uso de esa herramienta que me parece que en términos de democracia y de igualdad de oportunidades para toda la población es absolutamente inadecuado. Sí, le estamos cortando un privilegio a los intendentes que lo usan con fines políticos, pero me parece que está bien hacerlo. Le quería consultar por el papel que jugó la situación de Artigas en la resolución, sobre todo, del Partido Nacional de si se adaptaban algunos artículos a acompañar esto. No me consta que haya una relación directa. Bueno, o sea, justamente a menos de un mes que saltaron todos los hechos. Está en el mismo paquete, digamos. O sea, las horas extras que otorga la intendencia de Artigas no se las otorga a los funcionarios presupuestados, se las da a los funcionarios que metió a dedo y que son parte de la estructura partidaria, de la estructura de apoyo de Carame. En ese sentido, me parece que hay una vinculación muy directa. No sé si eso incidió en la evaluación de algunos de los diputados, pero creo que honestamente muchos de ellos piensan que esto hay que ordenarlo y que está bien avanzar en ese sentido. ¿Lo conversaron con la Federación de Municipales? No, pero entiendo que las declaraciones que la defensa de mecanismos transparentes de acceso a la función pública, tanto COFES como las funcionalidades municipales lo tienen como parte de su bandera. ¿No se debió haber conversado, negociado con los trabajadores justamente algo que involucra a los trabajadores municipales? Podríamos haberlo conversado, no lo hemos hecho, pero de hecho esto protege a los trabajadores en el sentido de asegurar igualdad de oportunidades para todos, no concibo que un movimiento sindical defienda que el ingreso tiene que ser a dedo por parte del jerarca. No, pero puede cuestionar eventualmente algún aspecto del proyecto, no se me ocurre cuál, pero eventualmente podrían tener una opinión distinta. Podría y seguramente, probablemente en el trámite parlamentario lo puedan hacer, habrá alguna convocatoria. ¿Y qué pasa con los jornales solidarios? ¿Quedan excluidos? No, no, porque los jornales solidarios funcionan con otra lógica que es definido por una ley nacional. Son pagados por el gobierno central, no por las intendencias, más allá de que en Montevideo el plan ABC tenga una normativa. Por eso, ¿en ese caso cómo sería? ¿Que dieran, digamos, excluidos de la posibilidad del documento? No, pero de hecho hoy los jornales solidarios son por sorteo, o sea, la gente se anota, se sortea y sale. Son eventuales. Estaría dentro de la... Cumpliría con los requisitos estos que yo estaba planteando sin ningún inconveniente. ¿Qué pasa en la interna del Frente Amplio? ¿Hay apoyo por unanimidad? ¿Hay resistencias? ¿Hay algunos aspectos que se pretendan modificar? No, el Frente Amplio tenemos... A ver, el Frente Amplio presentó... Porque ahí está también la situación que decía Lore más temprano. Se apoyó el proyecto de Adrián Peña, pero la modalidad de la consulta planteada por Ciudadanos no se acompañó por una decisión política del Frente Amplio. El tema es que ahora... Porque la discusión ahí fue si esto tenía que estar en la Constitución o no. Exacto. Acá estamos yendo por el mismo mecanismo que apoyó el Frente Unánimemente. Por eso no habría resistencias. Anteprecio de Peña. Y digo más, el Frente Amplio, siendo gobierno, como dos o tres veces intentó que esto se incluyera en la legislación y nunca tuvo los dos tercios. En este periodo de gobierno lo planteamos tanto en presupuesto como en rendición de cuentas en diputados y no logramos los dos tercios. El diputado Brenta lo planteó en el Senado también en ocasión de rendición de cuentas y no logró las mayorías necesarias. O sea, no es un tema en el cual haya dos opiniones en el Frente Amplio. Todos estamos de acuerdo con esto. Tuvo tres periodos con mayorías parlamentarias también, ¿no? ¿Cómo? Tuvo tres periodos con mayorías parlamentarias. Sí, pero no alcanzas la mayoría parlamentaria. Bueno, pero alguien más podría acompañar. Bueno, pero esa pregunta es para los alguien más, no para el Frente Amplio. El Frente Amplio votó del primero al último en ese sentido. Lo que pasa es que los demás partidos no dieron sus votos y por lo tanto no llegó a los dos tercios. ¿Hubo iniciativas previas en periodos anteriores? Sí, claro. Hay varias. ¿Y siempre fue rechazada por quienes hoy ocupan el oficialismo? Claro. Claro. Sí, siempre fue el Frente Amplio que lo planteó. El Partido Independiente siempre lo acompañó. Vale la pena mencionarlo. Los otros partidos no lo acompañaron y por lo tanto no llegó a los dos tercios que se requieren para... Según la Constitución se necesitan dos tercios para hacer cambios que afecten a los gobiernos departamentales. Es una forma de proteger la autonomía de los gobiernos departamentales y no se llevó a esas mayorías. Olmos, le pregunto por otro caso que es de notorio conocimiento que tiene que ver con la denuncia de Martina Casas contra su persona por acoso sexual y laboral. ¿Ha sido citado a declarar en las últimas semanas? Yo fui citado hace como dos meses a declarar y después la Fiscalía no ha hecho absolutamente nada más. Estamos esperando a que tome alguna resolución. Pero no ha tenido avances. En todo caso, el doctor Camaño les puede dar más información desde el punto de vista legal. A nivel del Frente Amplio, ¿cómo ha sido su regreso, el vínculo con sus compañeros y compañeras después de este tema? Normal. Nosotros no hemos tenido problemas. De hecho, me integré a... Normalmente trabajo en la bancada, tomo iniciativas, participo con uno más. No hay ninguna respireza en ese sentido. ¿No hay respireza con otros compañeros o mujeres compañeras? No, no. Muchas gracias por estos minutos. Por favor, un gusto, como siempre.